Corte informativo Notimex La visita de la canciller de la República Federal de Alemania, Angela Merkel, a México es un mensaje al mundo de que el país es un actor con responsabilidad global. Es una nación que tiene capacidad de tener relaciones con todos los países y que tiene estrechos vínculos con esa nación y la Unión Europea. Mark Hazowitz, abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al exdirector del FBI, James Comey, de filtrar información clasificada a la prensa con el fin de socavar al gobierno federal. Luego de computarse el 100% de actas de la elección a la gubernatura de Coahuila, el Instituto Electoral del Estado dio a conocer que el ganador es Miguel Ángel Riquelme, de la coalición por un Coahuila Seguro, con un total de 482.891 votos, mientras que Guillermo Anaya, de Alianza Ciudadana por Coahuila, obtuvo 452.031 votos. Los gobiernos de Arabia Saudita, Bahrein, Egipto y Emiratos Árabes Unidos colocaron en una lista de terrorismo a 59 individuos y 12 organizaciones con base en Catar o financiadas por Catar, reportó la cadena de noticias Al Yacira. Con Rafael Márquez, Néstor Araujo y Andrés Guardado incluidos, se reveló la lista oficial de la Selección Mexicana de Fútbol para disputar la Copa Confederaciones Rusia 2017. La Fundación Leonardo DiCaprio dará asistencia técnica y financiera al gobierno de México para apoyar las acciones encaminadas a proteger a la vaquita marina, informó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pachiano Alamán. El mexicano Fernando Mier Hicks, doctor en Ingeniería Espacial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, realizó en dicha institución un simulador para probar las condiciones a las que se enfrentarán en el espacio exterior los prototipos de nanosatélites. Notimex, comunicación global.